Creo que, y en nombre de la comisión, consideramos que el Festival Luz del Valle del 2019 fue también un reto, porque si los años anteriores hemos considerado que ha sido bueno, el 2019 fue un reto más, porque las personas piden más, las personas quieren más atractivo, más actividades, y yo creo que lo logramos, definitivamente, para muestra hoy, verdad, que de las 7 de la mañana el parque se nos llenó de familias, porque son familias lo que estuvo en el parque, entonces creo que es una satisfacción y fue un gran reto lo del 2019. De mucha ilusión, de mucha esperanza, y en un concepto, familia, que eso es lo que procuramos, eso es lo que perseguimos, de que se disfrute en familia, así que yo creo que esas son las características que tienen estos eventos, pues vuelvo a insistir, desde los más chiquititos que vemos ahorita felices, jugando con agua, y hasta los más grandes y jóvenes en la noche, adultos mayores, que yo sé que nos acompañan en una muy bonita cantidad, y yo creo que así lo resumimos, estas actividades que ya por 16 años realizamos en nuestro cantón. Así consideran en la comisión organizadora lo que fue la edición 16 del Festival Luzes del Valle, destacan la realización de las actividades para el disfrute de toda la familia en el mes de diciembre, iluminación del árbol, noche cultural, tope nocturno, desfile, carrera, y el quédese en PZ fue la agenda para el disfrute de todos, el que muchas personas participaran y de manera gratuita afirman que es un gran acierto, pero también reconocen que hubo fallas que se tienen que analizar. Definitivamente que a mí ya se lo digo, cosas que la gente no sabe, porque detrás de todo esto hay circunstancias también que se nos salen de las manos, porque ya hay toda una programación, tenemos todo cronometrado, tenemos horarios, tenemos todo definido, y de un pronto a otro se salen cosas que no podemos, tal vez que no estaba sinceramente contemplado, pero que todo esto también de los errores y de las cositas que nos faltan, hemos aprendido mucho para los próximos años. La coordinadora reconoce que hubo aspectos que no se habían dado en el pasado, sobre todo en el desfile. Definitivamente no se puede retroceder y creo que sí hubieron pequeñas cosas que mucha gente notó, que no estuvieron bien, que no se habían dado los años anteriores, entonces eso es lo que más tal vez en el desfile, básicamente, fue lo que a nosotros nos golpeó un poquillo, definitivamente, y que fueron cosas no tal vez propias de la organización, sino cosas externas a la organización. Pero que al final de cuentas afecta a todo. Afecta a todo y hay imagen de la municipalidad también y de los patrocinadores a los que les tenemos que dar las gracias, ¿verdad? Y que también nos jalan un poquito ahí, ¿verdad? De qué pasó con todo eso, pero no, definitivamente hemos recibido muestras de mucho cariño y todo de agradecimiento de parte de todos los patrocinadores. Este año fue algo también llamativo, que fueron más los patrocinadores de los años anteriores y a los que nos debemos todas estas actividades. Esta actividad espera en que se mantenga en el tiempo para toda la familia. Y en esto hay que ser claros, hay grupos que no apoyan este tipo de actividades y hay tendencias que no ven en esto, que lo ven como una vagabundería, que lo ven como un gasto y yo creo que en eso están siendo ofensivos con los patrocinadores, con los miembros que hacen posible estos eventos. Poniendo por encima yo creo que lo que sienten las familias de todo el cantón, que bien usted lo decía, Carmencita, hay familias que no pueden salir de sus casas de habitación por la misma situación socioeconómica, por situación familiar, por situaciones diversas y que nosotros les brindamos este espacio. Así que mientras estemos nosotros, pues estas actividades van a prevalecer y pues ahí tendremos el apoyo de la comisión que por 16 años han hecho la organización de estos eventos. Así que yo creo que tienen que prevalecer y tenemos que mantener este tipo de actividades así como las hemos venido desarrollando hasta el momento. Aspectos positivos y otros negativos que serán analizados para futuras actividades. Aspectos positivos y otros muchachos que serán analizados para no perder su育 hat.